Amanece, al mundo se va en el rama, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Adentro, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Yo no se lo voy a cantar, lleno la campaña, es un alabazo de vino, tiembla el lucero del alba. Es un alabazo de vino, tiembla el lucero del alba. No se lo voy a cantar, si se acababa el del alba. No se lo voy a cantar, si se acababa el del alba.